Bermud con los Imperials, ritmo y color de Venezuela Esta vez complacemos a Lizbis Chávez, Julián González en Punto Fijo, Yurayma Martini Y allá en Italia, Salsa Guavancó, este tema que les canta Trino Buscan, Sin Tu Amor Anda, mamacita linda Me dicen que ya no me quieren, que ya mi dolor no te importa Que ahora tienes otros besos, dejando otra flor sin tu amor Que importa que otros ojos bellos, me den su mirar, su destello Más bellos son tus ojos negros, y son los que quiero besar Voy con mis canciones, triste y sin amores No tengo ilusiones, pues tú me olvidaste Soy inquieto con mis besos, y hoy es sufrimiento Voy con mis canciones, triste y sin amores No tengo ilusiones, pues tú me olvidaste Soy inquieto con mis besos, y hoy todo murió Linda melodía para recordar Y estos son mis saxofones Voy con mis canciones, y hoy es sufrimiento Voy con mis canciones, triste y sin amores No tengo ilusiones, pues tú me olvidaste Soy inquieto con mis besos, y hoy todo murió ¡Anda! ¡Eso! ¡Llévala! ¡Llévala pa' allá! ¡Llévala pa' allá!